Bogotá, vio con el cigarrillo, que es otro tema muy duro, yo quisiera preguntarle qué aspira pa' su futuro. Secretario, muchas gracias, yo lo veo muy feliz, por lo que hace por la tierra y por Colombia su país. Muchas gracias, Luis Gonzalo, se lo digo con amor, todo esto es por Bogotá, una Bogotá mejor. ¡Gracias! Bueno, y después de esta divertida intervención, sigamos con nuestro evento. Como pueden ver, tenemos acá una especie de feria, ¿cierto? Que vemos acá, como una feria, ¿cierto? No, es una feria, es una muestra de todas las acciones que vamos a tomar en todo el distrito, en toda la ciudad, como en universidades.